Dice el coro, ¿qué dice? DJ Joel, ¿cómo lo quise? ¿Qué? El coro lo quise. DJ Joel, ¿quí tú? ¿Qué? Oye, ¿cómo va la vaina? Cobra. Tengo una novia bacana, 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 bacana. Tengo una novia bacana, 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 bacana. Tengo una novia que quede. Que es bacana. Tengo una novia que quede. Tengo una novia que conmigo ella va a toa, toa. Por eso yo con ella voy a toa, toa. Y esta noche, mami, no me haces la toa, toa. Y digo, no le pare el libro que yo voy a toa, toa. Me gusta ella porque ella va a toa, toa. Y tiene unas amigas que van a toa, toa. Por eso tiene un coro que sea toa, toa. Se va a llenar toa, toa, para no las toa. Me gusta la mami que van a toa, toa.